A diferencia de otros artistas que emplean apodos y una personalidad, un alter ego, ligado a ellos, tú te presentas en el mundo del arte con tu propio nombre y apellido. ¿Qué significa para ti ser Sara Medina? ¿Hay diferencias entre la sala artista y la sala transeúnte o ambas se funden? No, para mí yo soy la misma persona tanto en mi obra como a nivel personal. Primero porque todo lo que creo, todos los proyectos y sobre lo que trabajo es en base a mis propias vivencias personales, un poco para entenderlas porque es lo que tengo siempre en la cabeza y también para superar ciertas cosas. Entonces creo en base a ello, a lo que me pasa y a lo que me rodea. Y también porque no creo que ningún artista de ninguna disciplina pueda separarse el arte del artista, este debate que hay de si se puede separar la obra y seguir consumiendo lo que genera un artista, aunque sea en su vida personal una persona totalmente diferente y horrible. Porque aunque esa persona no cree en función a sus propias vivencias, pero todo lo que hace al final va a tener siempre un matiz personal, van a haber ciertas connotaciones de valores y a nivel ideológico que se van a ver reflejadas, su propia personalidad en su contenido y en sus obras. Así que yo considero que yo soy la misma persona y que todos los artistas al fin y al cabo lo son. Tu familia ha sido un pilar fundamental en tu camino desde que eras niña. ¿Hasta qué punto tus padres están apoyados en las decisiones que has tomado a lo largo de tu vida artística? Bueno, mis padres siempre me han impulsado mucho a ser artista. Yo, como cualquier niña, siempre he dibujado, la diferencia es que no he dejado de hacerlo. Entonces, mis padres al ver eso, desde los 5 o 6 años me apuntaron a clases de dibujo y de pintura y yo siempre lo he normalizado mucho, ha sido como una cosa más de mi día a día, de mi rutina. Luego, a medida que iba pasando el tiempo, mis padres siempre han dado por hecho que yo iba a estudiar bellas artes o cualquier cosa relacionada con las artes. Obviamente me han dejado cierta libertad para elegir a medida que iba creciendo, iban cambiando mis gustos, me iba conociendo, pero sí sabían que yo iba por ese camino. Me ha ayudado mucho el ver a mis padres involucrarse tanto en el día a día, al verme en casa hacer mis obras o al llevarme a clases de pintura y dibujo y los comentarios que me hacían de apoyo y de ánimos y de felicitación. El ver el valor que le dan y todo el cambio que han hecho mis padres de aprender del arte plástico. Porque hay mucha diferencia, mis padres me han estudiado artes, mi padre sí que está más dentro de ese ámbito porque le gustan mucho las humanidades, leen mucha filosofía y así, y tiene cierto valor del arte. Pero es muy diferente a cuando lo viven tan de cerca. Ven lo que conlleva sobre todo todos los años de esfuerzo y dedicación y de que no es talento sino mucho esfuerzo y trabajo. Y eso se puede ver también mucho en las conversaciones con otros familiares o con gente externa al mundo del arte, con amigos conocidos y así. Estudiaste en un colegio donde aspirar a ser artista era visto como algo casi herético. En ese contexto en el que el arte no estaba bien visto, ¿cómo te sentiste a nivel personal y qué fue lo que te impulsó a inscribirte en el bachillerato artístico a última hora? Sí, no sé si tanto por el colegio en el que estaba sino también por la época, bueno, que fue hace 15 años o menos, pero no se hablaba tanto de poder estudiar artes también porque tampoco había tantas opciones. Por ejemplo, mi colegio llegaba hasta la ESO y luego ya era el momento de irte a otro para decidir qué estudiar. Entonces, en mi ciudad no había, en Torrejón de Ardoz, no había bachillerato de artes. Yo tenía que tomar la decisión de ir o a la ciudad de al lado, a Alcalá, o si no, ir a cualquier instituto de Madrid Centro. Entonces, ya eso era una cosa que me podía frenar. Los profesores me acuerdo que daban muchas orientaciones de las posibilidades que había después de estudiar en la ESO y ninguna incluía nada relacionada con las artes. Yo me acuerdo que por miedo me inscribí en un bachillerato de sociales, de humanidades, y mis padres se sorprendieron cuando se lo dije porque daban por hecho que iba a estudiar arte. Pero bueno, yo me he dado un poco de precaución de cara al futuro, de algo así más general. Me acuerdo que el último día de hacer la matrícula para el bachillerato, dos compañeras de mi clase a primera hora me dijeron que en el recreo se irían para hacer la matrícula. Eran chicas, sí, que les gustaba el arte, obviamente, que dibujaban y así, pero que en su vida no habían tenido tanta cercanía con el arte, ni habían estado yendo a clases y tan involucradas. Entonces yo pensé, si yo tengo el apoyo de mi familia, he estado siempre estudiando arte, dibujo, pintura, ¿por qué yo no puedo también tomar ese camino y esa decisión? Entonces fue un poco ese apoyo que me hacía falta para irme con ellas y empezar a estudiar arte. Y claro, en ese momento que decidí meterme a bachillerato de arte, como consecuencia era acabar estudiando bellas artes o más enfocado. La carrera de bellas artes, si bien terminó siendo un paso trascendental a nivel personal y artístico, te supuso en verdad una experiencia agridulce. Antes de comenzar a cursar los estudios universitarios, ¿ibas con algún tipo de expectativa, fuera buena o mala? Sí, porque es lo que yo había pensado toda mi vida en ese momento, todas las expectativas que tenía y todas las proyecciones sobre cómo podía ser la facultad y la carrera. Estuve muchos años dándole vueltas, imaginándome cosas y así. También porque en bachillerato de arte aprendí muchísimo y fue la primera vez que, claro, hacía unos estudios reglados, como puede ser bachillerato, pero que la mitad de las asignaturas fueran dibujo, diseño, historia del arte. Entonces yo me esperaba que cuando entrara a la universidad fuera igual o mejor. Tenía expectativas bastante altas de bachillerato porque me había gustado y aprendido un montón. Entonces cuando entré a la carrera, inevitablemente todas las expectativas que tienes no se van a cumplir porque no sabes lo que te vas a encontrar, tanto para bien o para mal. Entonces sí, me desilusioné, pero también había muchas cosas que no sabía que me gustaban, gracias a las asignaturas tan variadas. Entonces sí que pude aprender muchas otras cosas y en todo hay algo bueno y algo malo. El debate estético sobre el arte contemporáneo, a nuestro modo de ver, sigue por desgracia abriendo insalvables brechas entre la esfera artística y el público y la posición de los profesores al respecto puede influir mucho en sus alumnos. ¿Consideras que el punto de vista de los docentes de la facultad en la que estudiaste fue un gran obstáculo a superar? Yo creo que el punto de vista sobre el debate artístico y estético no fue un obstáculo por parte de los profesores, sino que fue una gran ayuda porque lo enfocaban en clases de debate, tanto en las teóricas como en las prácticas, en las que participábamos todos los alumnos, dábamos nuestro punto de vista y era algo más por parte de los profesores de decirnos, de enseñarnos. ¿Esto es lo que se está haciendo o lo que se ha hecho en los últimos 10-15 años? ¿Qué opináis de esto, de estos artistas? Entonces era bastante libre porque nos servía para reflexionar, hacer ciertas críticas, poner en común nuestro pensamiento en torno a eso. Entonces yo creo que fue bastante bueno y yo aprendí sobre ello. Por otro lado sí que veía de parte de los profesores ciertos comentarios, críticas destructivas que me hacían tanto a mí como al resto de compañeros en la valoración de nuestros trabajos que obviamente yo estamos todos aprendiendo y esperando críticas para mejorar porque es así como se aprende en el arte. Pero en nuestro caso la mayoría eran críticas que no te hacían aprender ni te llevaban a ningún lado más allá de que te quitaban las ganas y la motivación de seguir estudiando y te generaban mucha inseguridad de a lo mejor yo no soy buena en esto porque claro, tener una carrera o conseguir aprobar no te asegura nada en este sector. Depende de cada uno, las vas superando mejor o peor, pero sí es algo que yo pienso que es bastante habitual ya que los profesores, la mayoría, se nota que no tienen esa vocación de ser profesores y que simplemente ha sido una salida que han tomado para vivir del arte de cierta forma pero no porque sea lo que ellos querían desde un primer momento. Debido a que en buena medida durante el grado tuviste que dibujar para ir aprobando las asignaturas del programa en esos años apenas pudiste crear obras para ti misma, sobre ti misma. ¿Calificarías tus trabajos académicos como creaciones impersonales carentes de identidad? ¿O más bien como parte de las pruebas que permitieron aflorar tu verdadero yo artista? Bueno, el tema es que al menos en esta facultad los dos primeros años son puramente técnicos de copiar, copiar y copiar en todas las asignaturas y eso está bien para llegar a un nivel técnico que hagas lo que hagas, aunque hagas abstracción, tienes que tener una base de dibujo y una base de todas las técnicas artísticas para luego también tener la libertad de crear cualquier cosa de sentirte con esa capacidad. Entonces durante los dos primeros años sí eran cosas calentes de identidad simplemente técnicas que me mandaban los profesores y luego el tema es que en tercero y cuarto sí que desde el primer día te exigían ya hacer tus propios proyectos personales para cada asignatura también. Entonces yo en tercero llegué con el miedo de no ser capaz de comenzar proyectos sobre mí misma porque tampoco me habían enseñado a cómo empezar un proyecto, cómo formalizarlo, que bueno eso obviamente es algo que te van enseñando después. Pero en ese momento, entre segundo y tercero, empecé con el tema de las tianotipias y se me ocurrió este tema, bueno no se me ocurrió, era un tema que tenía ahí que lo estaba identificando, un tema de mi vida personal que lo estaba ya consiguiendo ponerle nombre y es sobre el que estoy trabajando ahora y en ese momento empecé en la facultad con las tianotipias empecé a trabajarlo como un trabajo para clase que luego se ha ido extendiendo por problemas técnicos o simplemente porque es muy grande para abarcarlo, simplemente en un trabajo de facultad y es en el que sigo trabajando ahora tanto con tianotipias como con óleos. Y sí, bueno, el origen fue en la universidad pero ya de cara a algo más personal. Tu descubrimiento y aprendizaje de la técnica de la tianotipia se dieron en un momento en el que, tras años en silencio, salía a relucir un trauma arraigado en la adolescencia. Para empezar, nos gustaría que, de forma breve, explicaras a los espectadores en qué consiste la tianotipia y qué tipo de resultados visuales ofrece. Pues la tianotipia es una técnica de fotografía analógica que utiliza la luz del sol para emulsionar las imágenes. Se puede hacer sobre cualquier soporte, sobre papel, tela, incluso piedras, madera. Lo que tienes que hacer es, sobre ese soporte, dar una base de químicos, de dos químicos y luego colocar encima negativo de una imagen que hayas tomado. Cualquier imagen la puedes convertir en negativo. O también hay mucha gente que utiliza cualquier objeto que bloquee la luz como plantas. O también puedes hacer dibujos. Todo lo que vayas a poner encima se transfiere en el momento en el que tú lo pones en el sol. Puede ser el sol o cualquier fuente ravioleta también. Bueno, pues eso es una técnica de, como todas las técnicas analógicas y un poco experimentales, de prueba y error. De jugar con los tiempos y al final lo que ofrece es que cuando tú esa imagen la mojas en el agua, después de ya estar expuesta, genera unos tonos azulados y toda la imagen es azul, blanca y es a escala de azules. Una vez aclarada la parte técnica, la pregunta es la siguiente. ¿En qué manera se entretejieron tus tianotipias bordadas con las vivencias del pasado? Pues yo las tianotipias para hacer un proyecto personal y que tuviera más sentido y pudiera incluir mi parte personal a las tianotipias, claro, yo entonces seleccionaba diferentes imágenes que me pudieran dar un poco de pretexto para lo que quería contar sobre tela, porque luego las iba a bordar, entonces las emulsionaba sobre la tela y seleccionaba esas imágenes que a nivel narrativo, al incluir el bordado, le diera esa connotación que yo quería. Entonces yo considero que mi obra es algo sutil, el mensaje lo incluyo de forma sutil, entonces tienes que observar y reflexionar. Con el bordado también es una connotación y aporta ese significado de un poco de cicatrización. Yo trato temas de vivencias del pasado que están un poco a flor de piel y que quiero curar, entonces es un poco curar a través de la herida, curar a través del bordado. Y usar ese contraste de hilo rojo con la imagen azul, cambiar un poco la connotación de esa imagen con mi propia intervención. En tus obras haces referencia a la iconografía de la historia del arte como narración atemporal de un testimonio común. Ello en relación a que un motivo recurrente en tus lienzos y cianotipias son las esculturas clásicas o sus reinterpretaciones en épocas posteriores, como el Renacimiento, el Barroco o el Neocrasicismo. ¿Qué parte o partes de ti ves reflejadas en esos testimonios pretéritos? Pues esta es una decisión que tomé desde el principio a la hora de hacer este proyecto que trata sobre el abuso sexual y también psicológico, concretamente centrado en las parejas porque es lo que está más invisibilizado y por lo que yo pasé en mi adolescencia y que no identifiqué hasta hace pocos años por eso mismo, porque está ese tabú de hasta qué punto es normal. Pues si es mi pareja no debería alarmarme, debería ser algo normal, entonces yo pongo el foco en eso. Pero sí que es verdad que se puede extender a cualquier situación. Pensé en un principio en utilizar mi propia imagen y autorretratarme tanto a nivel de pintura como en las cianotipias, pero había algo que no me convencía, que no conseguía que me funcionara. Fue entonces cuando se me ocurrió utilizar las esculturas, tanto esculturas clásicas como fragmentos de cuadros de diferentes obras y de diferentes épocas para transmitir este mismo mensaje. Yo seleccionaba diferentes obras que me parecían interesantes, que podían ir encaminadas hacia esta narratividad y que pudiera darles ese énfasis en ese mensaje que ellas estaban transmitiendo o ese doble sentido. Con el bordado yo lo que hacía era reforzar este mensaje o darle ese doble sentido, que tenía muchas esculturas que también se ven como algo que destacan por su belleza y por su técnica, como por ejemplo la obra del rapto de Proserpina, que es una de las obras que estoy trabajando actualmente, que la gente lo ve con cierta admiración, pero que al fin y al cabo, como su propio nombre indica, es un rapto, es algo violento y que la gente con tanto paso del tiempo las obras se terminan descontextualizando y ese mensaje inicial se pierde para simplemente verlo como algo incluso pop de la cultura popular que se comercializa y que no se ve más allá. Haber sido seleccionada en Albatallon 8 con tu propuesta Sonidos de lluvia para dormir es un logro significativo en tu trayectoria como artista. Además, experimentaste por primera vez con la idea de aunar óleo y tianotipias con efectos de sonido y un fanzine, generando así una atmósfera envolvente en el pequeño espacio que tenías. En los días que duró la exposición, ¿qué fue lo que más te llamó la atención de los espectadores que se paraban a ver tu instalación? ¿Hay alguna anécdota al hilo de ello que quieras contar? Bueno, la anécdota es que como yo vivo en Barcelona y toda la obra la produzco mayormente en Barcelona, estuve trabajando todo el verano en hacer estas obras porque la selección fue a principios de verano y la exposición iba a ser en septiembre. Entonces, como es una propuesta inédita y enfocada a este festival, yo tenía que producirla toda. Entonces, a la hora de enviarla días antes de la exposición, llegué a Madrid y no recibí la obra y me la perdieron toda. Entonces, los cuatro días anteriores a la de margen que tenía para el montaje de la exposición, decidí o no presentar nada y perder esta oportunidad o hacer lo que pudiera. Entonces, lo hice todo de nuevo, todo el óleo con las tianotipias y con la esperanza de que me saliera bien, porque tampoco iba a presentar cualquier cosa, obviamente. Entonces, lo hice todo de nuevo, sin descanso, a pesar de todos los problemas técnicos que tuve por el camino, de tiempo y de secados y de cianotipias y de químicos, pues conseguí llegar al montaje y a la inauguración. También es algo que ya tenía trabajado en las otras obras, sabía qué problemas me iba a enfrentar y pude hacerlo más rápido y con la misma calidad. Pero sí, y recientemente me las han devuelto, así que ahora tengo dos de cada. Y otra anécdota que me robaron los fanzines. Desde el óleo a la cianotipia, pasando por tu reciente exploración del tatuaje, los medios artísticos con los que has experimentado son diversos, pero seguro que todavía hay muchas otras formas de creación que tienes pendientes. ¿Hay alguna en estos momentos que esté captando tu atención o sobre la que te interesa indagar particularmente? Pues me interesa mucho el bordado, porque yo no soy experta ni he estudiado nada ni he investigado mucho, más allá de pequeños tejidos para hacer estas intervenciones sobre las cianotipias, cosas muy sencillas. Pero creo que tiene un lenguaje y una carga simbólica muy fuerte, que me gustaría mezclar también con el propio, ya no solo cianotipias, sino con el propio óleo, intervenir con bordados más elaborados en el propio óleo, o también hacer una intervención de la cianotipia sobre el óleo y juntar directamente las dos técnicas. Porque en el proyecto en el que estoy trabajando, sí que empecé en un principio con óleos, o sea, con cianotipias simplemente, y debido a las dificultades técnicas y limitaciones que me ponía la cianotipia, decidí retomarlo desde el principio con óleo, ya que me daba mucha más libertad compositiva y de tamaños. Pero yo creo que puede ser interesante y un poco bonito, y hacer un poco de homenaje a los principios de este proyecto, si juntara las dos técnicas directamente en una sola obra. Así que sí, voy a estar investigando eso. A lo largo de los años, desde tus primeros tanteos en edad infantil, hasta tu actual etapa en Barcelona, has experimentado todo tipo de sensaciones y experiencias, una parte de las cuales nos has compartido a lo largo de la entrevista. Echando la vista atrás, ¿qué crees que ha sido lo más importante que has aprendido sobre ti misma a través del arte? Pues he aprendido a utilizar el arte de una forma bastante terapéutica y de análisis, sobre todo al tratar temas tanto de personales como analizar el mundo exterior y crear proyectos en función de lo que tengo a mi alrededor o de ver lo que está pasando en el mundo. Creo que es una herramienta muy buena de entender todo eso y de utilizar el arte como un canal de reflexión y de aprendizaje, tanto de mí misma como lo que ya he dicho, de cualquier ámbito a lo que lo apliques. Cuando estudiaba fotografía documental, también todos los casos que trataba, me hacían verlo desde una forma, con una visión artística, pero también investigar mucho sobre diferentes temas y creo que el arte te da toda la libertad para aprender de cualquier cosa sobre la que quieras tratar. Para mí me ha ayudado mucho a identificar a lo largo de un proyecto tanto elementos visuales como dobles sentidos y volver a reconectar con la yo de hace 10-15 años, dependiendo del proyecto, pero verlo desde diferentes perspectivas. Pasamos ahora a las preguntas cortas. ¿Estilo artístico favorito? El surrealismo. ¿Pintura? Ofelia de Millet. ¿Escultura? Sí que es reanimada por el verso del amor. ¿Arquitectura? Pues cualquier catedral gótica. ¿Fotografía? También cualquier fotografía de Brook Di Donato, un artista contemporáneo. ¿Artista? Madrid. ¿Técnica? El óleo. ¿Museo? De los que yo he visitado, el Thyssen y el Louvre. ¿Galería? Por los artistas que representa a Tres Punts Gallery en Barcelona. ¿Ciudad? Atenas. Para terminar, ¿con qué eslogan definirías tu huella en el mundo del arte? Yo diría que es un arte feminista para entender el mundo actual. ¡Gracias a todos. ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! Gracias.